Corazón lo siempre, lo que diré para ti, lo mejor, lo mejor Voy a pedir a mí, lo mismo que tú para mí Te siento que yo, 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 yo me diré, lo mismo que tú para mí Para más que para siempre viviré el camino encontré, lo mismo que tú para mí Lo mismo Entonces va a ser Es una clase chupa Si tú quieres pa' mí 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 No te toman pasas Ah, voy a regalar Ese relé, ese relé que te fue No es eso No es esto Sí Segúrate, asegúrate Si tú quieres pa' mí Si tú quieres pa' mí No, 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 no Mis tra Understand Asi